hola cómo vamos bien qué vamos a hacer hoy pinky pan dulce navidad pan dulce año nuevo pan dulce panza pan dulce quedate vamos a hacer un pan dulce super rico nos vemos empecemos entonces con todo esto acá tengo harina para la marca que ya puse del kilo acá puse unos 750 más o menos y porque le vamos a ir agregando a medida que lo vamos haciendo para lograr el puntito que tiene que quedar si levadura y agüita simplemente no creas a la esponja las es querer esperar yo azúcar una cucharadita más o menos 6 para darle power para que coma entonces vamos a mezclar acá y nos va a esperar mientras que le vamos agregando el agua está apenas tibia simplemente la mezcla y piqui 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 y voy a poner allá al lado mientras tanto este se va acá vamos a ir poniendo mirar una cucharadita de sal que más o menos si es simplemente para que realce los sabores de las cosas dulces y le vamos a poner manteca se la vamos a echar ahí esta pomada de mira si se la vamos a poner al medio y vamos a dejar que la maquinola esto lo puedes hacer en la mesa así por supuesto yo ahora la voy a bajar me estoy ahorrando el paso de mezclar la mano ok nada más pero después la tengo que bajar ya toca pasar no nos queda otra ahí bajas y tranquilo dos minutos mientras que eso se se está mezclando un poquito nuevo esto para que termine de desintegrar bien la leva ahí que se va mezclando rosa dura un limón súper aromático hasta el limón para adentro por el herido no decía la hermana con el herido sí divina mira acá tengo miel y extracto de malta y una cucharadita de cada uno si no le quiere poner extracto de malta no le ponga si le quiere poner tiene esencia de pan dulce esto es agua de azar le quiere poner esencia de pan dulce lo pone sí para porque lo voy a meter pero que me va a pasar no lo voy a invocar al coso negro ese como gira y está el coso es algo así se lo pongo ahí arriba bueno este se fue ahora le metemos este miel y húmedo esto te te ayuda a mantener la humedad verdad y el extracto le daba más color tal cual vamos a ponerle azúcar que me va a pasar lo mismo les será hecho bien el bordecito ahora esto se lo saco así azúcar acordate que al final de la receta están todas las cantidades si no pretenderás que yo que soy una persona mayor me acuerde de todas las cantidades huevines y whisky o coñac si vamos con éste todo así mira o yo sé que el extracto de malta sirve huevines si un huevines ponemos un huevines another egg como soy internacional mira esto ya está esponjando a un vivo a un vivo sí adentro tú tiremo un día bueno una vez que genera esta masa faltaría ponerle leche y con esta harina que tenemos acá le vamos a ir poniendo como para encontrar el punto chicloso ok entonces acá ya tenemos casi todo enroscado ves que queda un poquito seco abajo que se lo está llevando ahora entonces vamos con el borde citó con leche un poquitito y un poquitito si agarra a ver si voy a poder así si si yo lo doy esa ahí te va a quedar probablemente un poquito de harina está bien depende mucho de las calidades de la harina viste pero la cantidad de los líquidos si van todas lo que yo después te diga va todo para que veas que no es tan difícil hacer un pan dulce lleva tiempo hay que esperarle usted que dice le esperamos si 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 don doylo no se me reclaman me reclaman me trajiste pan dulce no 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 pude nada se ya desapareció durante la semana ahora con la con esta base que tenemos acá después vas a poder elegir de dejarlo solo así ponerle frutos secos solo ponerle fruta brillantada hacerlo de chocolate hacerlo marmolado con chispa de chocolate si como vos quieras hay gente que lo come solo que no le gusta nada tal cual como me hacía mamá cuando yo era Kiki mamá me hacía solo porque yo también estás malo también ciertamente vamos a ponerle un chiquitín más ya casi estamos listo vamos a ver el punto está bastante bien es que ese es un chicle cuando esto lo pongas en los dedos te va a quedar así ¿sí? vamos a dejarla que lo amas en un ratito y volveremos volveremos ¿sí? ¿cuánto? 3 minutos 3 minutos 5 4 dale bien pasaron unos ponerle unos 3 4 no sé no más que eso vamos a sacarlo de aquí con esto lo vamos a separar de este adminículo gancho y acordate que si lo querés hacer a manopla lo hacé a manopla no pasa nada no es necesario la maquinola esta esto porque a mí me me duelen los brazos viejas ahorrar un poco de fuerza nada más pero ves que es un chicle y parece el secreto para que sea esponjoso esponjoso y acuérdate que necesitas darle un buen amasado ¿sí? para que sea suavecito ¿ok? si no lo amasas claro sí porque cuando le agreguemos la fruta chao pino bueno esto ahora yo le voy a dar un poquitito acá así nada más un ratito ves lo corro de los bordes voy levantando lo de los bordes y lo tiro hacia adentro así ves le doy un ratito así para que vaya tomando bien la masa recordate que tiene que activar bien el gluten y después de un ratito ahora lo bajo a la mesa ahora nos vemos en otro 5 le daré menos dale me canso fácil pero este es un buen ejercicio ciertamente sí pero para hacerlo en invierno sería bueno che mira paso esto para allá así no molesta vamos a bajarlo aquí vamos a bajarlo aquí y ahora a los golpes y a pegarte los dedos ok y después a mandarlo a levar bien bien oye Luis Alberto bueno ahora lo vas a te vas a enchastrar las manos así te ayudas con el cornet y lo levantas y lo levantas ¿ves esto este chicle? dentro de un ratito 10 minutos no va a estar o sea ya no va a ser va a estar pegote pero no así así que es cuestión de darle nos vemos en un chiquitín la masa toda esa masa chiclosa de hoy ves que se pega es esta misma ¿sí? pero después de trabajarla de a poco se desarrolla el gluten y decís ¡Despégate! bueno vamos a ahí tengo un tupperware de los que vende la Vale ¿ok? ¿querés comprar tupper? le compran a Valeria bueno para que me ayudara con un poquito nada para levantarla la vamos a poner acá a elevar y hasta que duplique ponele hora y pico ¿sí? si son dos horas son dos horas depende la temperatura depende mucho ahora en verano si estás en un lugar cálido a no ser que estés en Bariloche bueno la vas a cerrar un poco así ahí adentro yo mojé una ¿cómo se llama? una servilleta de cocina con un poquitito de aceite y lo pasé si tenés fritoline es uno de esos ¡uy! dije una marca y se nota como se mueven los pelos bueno cerrás esto y chau pinola a descansar nos vemos después acordate cada 3 o 4 minutos te lavas las manos porque se te va a hacer tanto enchastre en las manos que no vas a poder seguir amasando te lavas te la secas bien le das otro poco te lavas te la secas bien ¿sí? y ese es el secreto transpirarte hasta el para que te salga esponjoso muy bien nos vemos en un rato vamos a seguir mirá ¡oh! ¡mamá! ¿ves? duplico y un poquito más si querés ¿sí? entonces lo que vamos a hacer ahora es desgracificarla acá para mezclarle la fruta yo en este caso lo que hice fue dividir la fruta ¿para qué? es un laburito sí simplemente para que te quede la misma cantidad en cada pan dulce ¿ok? pero se puede hacer de la misma manera tirando la masa la desgracificada toda la fruta que vos lo quieras poner o el chocolate lo que quieras lo masás eso sí cuando lo estás mezclando lo vas cortando en pedazos y montas un pedazo arriba del otro porque si no no se te va a terminar de mezclar nunca ¿ok? en este momento lo vamos a hacer por separado entonces yo ahora voy a sacar esto lo voy a cortar en cuatro pedazos que lo voy a ir pesando y le voy a mezclar a cada uno eso y después te voy a ir mostrando como quedan mirá que te quiero mostrar la fruta que usamos para que veas es fruta si ves esto es una cáscara como podrás ver no es no es como si se dice gelatina esa que viene falsa ¿ok? trata de conseguir fruta fruta bueno vamos a bajar este y ahora yo me voy a quedar desgracificándolo y separándolo y cuando venimos ya algunos voy a tener hecho y te voy a ir mostrando como se hacen dale me se pega demasiado pero bueno son gases del oficio ¿ok? bueno como viste la bueno yo la separé en cuatro bollitos la cantidad de fruta esta que yo te voy a decir es para que te salgan pan dulce de medio kilo ¿ok? por supuesto ¿cómo le puedes poner más fruta? si le puedes poner menos lo que te dije hoy le puedes poner chocolate si o sin nada si lo que vos quieras ¿si? entonces lo vas a ir mezclando ah no te dije estuvo elevando hora y media más o menos hora 40 ¿si? hasta que duplicó así como como lo viste y ahora lo mismo lo vamos a poner acá yo igual ya prendí el horno pero más o menos esto va a llevar hora y pico también ¿si? porque ahora ya tiene la fruta aparte así que si para cocinar levadura con levadura hay que tener paciencia santa paciencia santa paciencia bueno no es para estar apurado no che una vez que lo mezclás acordate que yo en este caso lo separé porque queríamos ponerle la misma cantidad de fruta a cada parte ¿si? pero si no yo el otro día cuando los hice haces una estirás la masa así toda la fruta adentro y ya está ¿ok? y haces este mismo procedimiento y después lo cortás en pedacitos lo pesás en la balancita y ya está ¿si? bueno una vez que vos ves que macho menos está la la fruta ya desparramadita las manos siempre limpia para esto porque o sea no para esto para cualquier cosa que vos toqués en cocina con las manos si no tenés que usar guantes ¿ok? te fijás así listo ya está y ahora lo vamos a guardar y esto lo vamos a cocinar más o menos 40 minutos será negra parece entre 40 y 50 si 180 el hornito en 40 o 50 minutos ¿ok? lo levantás le dejas el cierre para abajo lo pones ahí y con la mano lo tratás de dejar parejito igual puede ocurrir que a veces te salen para allá ¿sí? sí porque ha pasado bueno acá están los cuatro ahora yo lo voy a tapar con un trapito con un paño y y vamos a esperar que leuden que leuden no hasta acá ¿eh? por lo menos un dedo abajo del borde por lo menos un dedo un cachito más de un dedo para abajo no dejes que se te vayan mucho porque puedo hacer así ¿sí? y nos vemos un rato ok me voy a lavar las manos a limpiar y a poner eso a leudar muy bien vamos a genial hasta ahí una hora y media otra vez ¿sí? así que tuvimos una hora y media elevado antes una hora y media hora un huevín batido así nada más acá ya tenemos el horno a 180.5 se nos pasó pero no importa no ya está el hornito dale un poquitín de huevín y ya está también le podés poner al huevo un poquito de de leche si querés para alivianarlo lo podés pintar solo con agua no te van a quedar tan dorados ok acá en este caso ves que me quedó la fruta arriba cuando hice el bollito puede que estas de arriba se quemen ¿sí? pero no pasa nada todo va a la panza ¿ok? bueno me lo llevo al horno y en unos 45 calculo entre 40 y 50 más o menos ya está que onda loco día nuevo como habrás he visto ayer terminamos de noche descansaron los pan dulce durante la noche porque eso se llega todo escúchame eh preparé mirá mirá la textura ¿ves lo que tarda? pop ¿te pareció? bueno un poquito de glacé azúcar impalpable apenitas de agua y unas gotitas de limón nada más ¿sí? muy poquito de agua y lo hice de dos maneras para que veas porque por ahí vos no tenés colorante entonces vas a decir eww me está mintiendo fíjate que este que no tiene colorante voy a hacer dos y dos este que no tiene colorante se transparenta este que tiene colorante blanco queda blanco ¿sí? es para que veas la diferencia lo podés hacer de cualquier manera no necesariamente tiene que ser blanco pero ¿sí? solamente para que para que lo veas mirá ¿ves que es duro? pero cae igual se va a chorrear igual vos le podés hacer así si querés darle que como que gotee ¿ves que queda como feo? no te preocupes porque ahora se acomoda todo y si no le querés poner glase no le ponés esto es para ponerle dos o tres frutitas arriba para que sepa lo que tiene cuando lo haces de chocolate le pones unas pepitas ¿sí? bueno vamos a ponerle todo esto así ya no me quedo con nada acá y listo le apoyás arriba ahora unas nueces y ya está mirá ya se alizó ¿viste? es magia si le echas unas nueces no tengo por ejemplo le te vas a dar cuenta que no tengo más cosas a comer pasas de uva pasas de uva yo no sé yo no sé quién fue yo sí sé quién fue está grabando en este momento bueno che no me acordaba que había que ponerle ahí bueno ahí es obvio que tenés que esperar que se seque ¿sí? no lo podemos cortar ahora así que hemos acabado hazlo tranquila tranquilo y listo ¿ves? con y sin después para que te dure lo ponés en una bolsita para que no se te seque bien cerradito ¿ok? si te gustó te suscribís si no te gustó no tocas la campanita y nada come nosotros a la tarde ahora vamos a abrir una y vamos a tener que probar y vamos a tener que tomar mate suerte para todos nos vemos chau 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 adiós chau chau